¿De dónde eres? De Guatemala. ¿En qué trabajas? Soy profesor de economía en la Universidad de Berkeley. ¿Cuál es su opinión sobre la educación pública en Connecticut? Bueno, no soy un experto en el tema de educación, pero creo que en general o en promedio es una educación buena, comparado a otros estados en Estados Unidos. Puede ser mejorada, pero creo que en general es buena. Algunos problemas puntuales que se pueden mejorar son la desigualdad en calidad de la educación. Hay lugares que tienen muy buena educación, pero también hay otros lugares, otros distritos que no tienen muy buena calidad. Un ejemplo de eso podría ser Bridgeport. Si comparamos escuelas de Bridgeport con escuelas de otros lugares, posiblemente las escuelas de Bridgeport van a estar en una menor calidad, que necesiten más recursos para poder mejorar la calidad de la educación. ¿Crees que a los niños españoles se les de la misma oportunidad que a otros niños en las escuelas de Connecticut? Yo creo que las oportunidades están, creo que si se les dan las mismas oportunidades, pero no se trata de dar las mismas oportunidades. Se trata de dar las oportunidades que se necesitan. Puede ser que una persona cuyos padres no hablen el idioma inglés y solo hablen español, necesiten otra clase de ayuda que no pueden recibir en casa. Entonces, repito, el problema no es darles los mismos, porque yo creo que a todos se les dan las mismas oportunidades, los mismos programas. Pero puede ser que estos niños necesiten algo diferente a los demás niños, que no tienen el mismo problema de vivir en un hogar donde no se habla inglés, por ejemplo. Ok. ¿Qué les sugerías a los maestros para ayudar a los estudiantes españoles? No sé, ahí está bastante complicado, pero creo que tal vez mejorar de alguna forma la comunicación con los mismos padres de esos niños, ¿verdad? Y tomar en cuenta que en tiempo pueden estar más restringidos y que no se acercan a la escuela por las barreras del lenguaje, ¿verdad? Creo que si pudiera haber alguna forma de tener traductores, facilitadores para comunicarse con los padres, entonces podrían mejorar también la educación de los niños. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Thank you very much. Ok. Appreciate it. No problem. No problem. No problem. No problem. Gracias.